Motivación y éxito personal. Establecimiento de objetivos a largo plazo. Bienvenidos a esta masterclass. Nuestro objetivo será conocer el establecimiento de objetivos a largo plazo, describirlos y al final poder identificarlos como parte de nuestras competencias. El establecimiento de objetivos a largo plazo se refiere al proceso de definir y planificar metas y objetivos que deseamos alcanzar en un futuro distante, generalmente a varios años o incluso en décadas. Estos objetivos a largo plazo nos brindan dirección y propósito y nos ayudan en gran manera, indudablemente, a mantener un enfoque y una motivación a medida que avanzamos en nuestro camino hacia ese logro. Un modelo de tres pasos para establecer objetivos a largo plazo incluye los siguientes pasos. El primer paso, es decir, hay que tener una visión. El primer paso implica tomarse el tiempo para reflexionar sobre nuestros valores, los intereses, las habilidades, las aspiraciones y preguntarse a uno mismo. ¿Qué es lo más importante para mí en la vida? ¿Qué actividades o logros me gustaría realizar a largo plazo? ¿Qué impacto quiero tener en el mundo? Y, por supuesto, reflexionar sobre cuáles son nuestros sueños, nuestros deseos y visualizarlos como nos gustaría que fuera nuestra vida en el futuro. El segundo paso sería la definición de los objetivos SMART. Es decir, el segundo paso implica definir tus objetivos a largo plazo de manera específica. Estos deben ser medibles, alcanzables, relevantes en un plazo de tiempo determinado. Indudablemente, es importante que tus objetivos sean claros y estén bien definidos para que puedas medir tu progreso y evaluar así el éxito. Y el tercer paso es la planificación y acción. El tercer paso implica la planificación detallada y la toma de acción para alcanzar tus objetivos a lo largo del plazo. Desglosa tus objetivos en pasos más pequeños y manejables y crea un plan de acción que indique que esas acciones específicas tomarán vida. Y cuando la lleves a cabo, ponle resultados. Qué honor el poder estar con ustedes en esta Masterclass.